Antes de comenzar con el video me gustaría invitarlos a formar parte del grupo de Facebook que hemos creado en conjunto con el Capitán Milocardia y con la Capitana Stephanie titulado Joyovers Latinoamérica, el cual encontrarán en la descripción del video. Ahora sí, comenzamos. Saludos Capitanes y bienvenidos a NotiHoyo, su sección de noticias relevantes al mundo de Joyovers. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que a más de uno ya le tomó por sorpresa desde la mañana de este día y se trata de nada más y de nada menos que la revelación de un nuevo videojuego de mi joyo titulado Cellless Sun Zero, el cual por medio de la cuenta oficial de Twitter del mismo juego han revelado un poco de información sobre este título y más que nada han revelado una página web en la cual nosotros vamos a poder interactuar. Pero bueno, sin más preámbulos vamos a la segunda pantalla. Y ya estando dentro de esta pantalla ustedes pueden observar la cuenta oficial de Cellless Sun Zero de Twitter y si ustedes bajan van a poder encontrar el único post que hasta el momento han publicado y se trata de nada más y de nada menos que de un comunicado especial que dice Queridos ciudadanos, al parecer un desastre ha ocurrido en el distrito al cual están viajando hemos preparado un canal especial de entretenimiento para que ustedes puedan disfrutar mientras esperan y aquí tienen el joyo link el cual los llevará a la página oficial del mismo juego y un pequeño mensaje dice Bienvenidos a... Y con el hashtag triple Z Esto me recuerda un poco a lo que es Honkaigakuen Pero bueno, continuemos con esta parte Podemos observar también lo que es una imagen que dice Próximamente el 13 de mayo de 2022 Stay tuned Esto más que nada pues es un aviso que a partir del 13 de mayo de este año van a revelar más información y tenemos también del lado superior izquierdo lo que es al parecer el logo oficial de este juego entre otras cosas más por ejemplo este calendario que marca el 13 de mayo como fecha especial y además tenemos otros posters por ejemplo este de acá que parece una referencia muy clara y evidente a lo que es The End of Evangelion y nada más Esto sería todo por la parte de la cuenta de Twitter Ahora si nosotros vamos al link de esta parte de acá vamos a acceder a la siguiente pantalla que es esta de acá la cual cuenta con un contador en retroceso y este contador más que nada va a desbloquear más información conforme vaya avanzando y pues nada, tenemos la misma visualización que en la imagen anterior estamos en esta habitación con esta televisión de Bulbos y nosotros podemos interactuar con ella además de eso, del lado derecho vamos a poder encontrar todas las redes sociales del mismo juego ya cuentan con una cuenta oficial de Joyolab la de Twitter con un canal de YouTube servidor de Discord de Reddit página de Facebook y de TikTok ahorita vamos a ver con más detalle cada una de ellas pero primero vamos a enfocarnos en la página oficial con esta televisión en la cual nosotros vamos a poder interactuar por medio de este botón ok, long story short we've recorded this as a declaration but of course not officially just look at these doomsday curses don't believe it aside from that doomsday disaster curses lies in short we are being reborn you are involved partner of ours a professional we need you to undertake difficult commissions you must step up and be involved don't be afraid even if it's annoying dangerous difficult impossible it will not be a problem you understand right they are just and they aren't you can do it I'm sure of it when you're done you can leave that's all I have to say it's okay if you didn't understand all said and done goodbye vaya pero que tremendo mensaje ¿no? el que acaba de aventar la persona que nos habló directamente de la televisión pero bueno no sé qué decir la verdad esto es bastante emocionante y bastante intrigante al mismo tiempo vale vale y por medio de este otro botón nosotros podemos intercambiar el canal de sintonización así que vamos a probarlo otra vez mismo mensaje lo apagamos ok sí es lo mismo y pues nada tenemos la opción de poder escucharlo en inglés y en chino parece ser que en esta ocasión no van a incluir lo que es el idioma español pero bueno eso tal vez ya lo podremos ver más adelante puesto que esta información que estamos recibiendo al momento es bastante temprana es muy verde entonces esperen más información respecto a esta a esta noticia y pues nada vamos a pasar ahora a lo que es las diferentes páginas que nosotros vamos a poder seguir para estar al tanto de este nuevo proyecto de Hoyoverse el primero es la cuenta oficial de Hoyolab actualmente tiene el nombre de Proxy Network que quiero imaginar que es el canal televisivo de la televisión de la de la página web oficial y ya tiene cuatro mil ochocientos seguidores así que nada recuerden que esta esta información la van a encontrar también en la descripción del video para que ustedes puedan seguirlos y que podemos encontrar en la cuenta oficial de Hoyolab pues únicamente lo que son los videos de los canales de sintonización los cuales ustedes ya estarán viendo subtitulados en esta misma nota y pues nada tenemos esta parte de acá y hasta el final del post encontramos este el cual tiene la misma imagen que vimos anteriormente del 13 de mayo de 2022 y una descripción que dice lo siguiente estimados ciudadanos se ha producido un desastre de tipo sub hollow en el distrito al que se dirigen el personal correspondiente ya se encuentra en el lugar para atender la situación por favor no se acerquen a la zona de peligro y sigan las instrucciones estamos respondiendo estamos reproduciendo un canal especial de entretenimiento para que puedan disfrutar mientras ustedes viajan gracias por su comprensión el tiempo estimado para que este desastre hollow sea resuelto será en seis días y pues nada esto es bastante curioso me atrevo a decir que no se es muy 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 interesante pero bueno eso sería todo lo que podemos observar en cuanto a la cuenta oficial de joyo lab se refiere ahora vamos a pasar a la siguiente cuenta que es el canal oficial el cual también encontrarán en la descripción del video y por el momento no hay nada que ver en este en este apartado puesto que no han subido ningún video pero estén atentos por si llegan a subir contenido ya sea de algún trailer teaser etcétera vamos a pasar ahora a la siguiente pantalla que es la página oficial de facebook muy bien ustedes ya están observando la pantalla oficial de facebook y pues nada parece que tiene el mismo contenido que antes el mensaje que habíamos visto en el post anterior de joyo lab con su respectiva traducción y todo más así que pues nada y eso sería todo por parte de la página oficial de facebook de soundless on zero recuerden recuerden que por el momento pues no hay mucha información pero conforme la vayan liberando vamos a ir atendiéndola debidamente ahora vamos a continuar con la siguiente que es la página oficial o el servidor oficial de discord en el cual ustedes podrán acceder por medio del link que se encuentra en la descripción o por medio de la página oficial picándole al icono del servidor y pues nada también aquí ustedes van a poder acceder a lo que es su rol por el momento solamente se encuentran lo que son los roles de inglés japonés coreano y nada más y ya bueno y obviamente el oficial que es el chino y solamente eso así que pues nada esto sería todo por la parte de el servidor de discord ahora vamos a pasar a lo que es el tiktok oficial el cual se titula pues triple z en el sound zero y nada tampoco tiene contenido por el momento y vamos a pasar por última parte al canal de reddit oficial el cual van a encontrar dos imágenes diferentes la cual es esta televisión de aquí que posee un código especial vamos a poder observar y vamos a ver si podemos traducirlo y además de eso también se encuentra esta otra imagen que es una vista más amplia de la habitación de la cual se encuentra en la televisión anterior y si nosotros hacemos zoom vamos a poder observar con más detalles ciertas partes de la misma imagen por ejemplo esta en la cual se encuentra esta muchacha con el perro y una cabeza gigante la cual me recuerda mucho a The End of Evangelion tenemos también de este lado una placa de automóvil la cual también tiene un mensaje en código el cual ustedes ya podrán estar observando en el video y pues nada más tenemos también este parece ser como una especie de ecualizador de audio una cámara de esas super antiguas y nada más en esta parte de acá obviamente la televisión con sus botones para poder sintonizar los canales y nada más de este lado también tenemos arriba como que una especie de póster de película no sé me recuerda como que a Grand Theft Auto ah bueno Family y el carro pues supongo que estará haciendo referencia a Fast and Furious y tenemos de este lado un stand con libros que tienen diferentes títulos y portadas Z02 T180 parecen ser manuales y nada más de este lado también tenemos el segundo piso de la estantería con los siguientes libros Z05 parece que estos son como tomos ¿no? pues a simple vista no destacan mucho pero si ustedes encuentran alguna referencia déjenla en la caja de los comentarios y pues nada más y eso sería todo por esta parte de la imagen así que pues nada también volviendo a lo que es la página oficial de Reddit pues simplemente podemos encontrar estas imágenes y algunos fanarts y nada más y bueno nuestro calendario que nos marca el día 13 de mayo para una posible fecha importante así que nada queridos capitanes esto sería todo por esta información recuerden que estaremos actualizando debidamente cuando recibamos más información por parte de la empresa así que tengan cuidado con los spoilers tengan cuidado con los leakers recuerden que esta información también se presta mucho a malinterpretaciones entonces nada mucho cuidado con eso y solamente tengan este confíen en fuentes oficiales ya tienen todas las páginas oficiales del mismo juego para que puedan acceder a ellas y mediante esas páginas pues puedan recibir la información debida ahora si nosotros nos ponemos conspiranoicos podríamos decir que a lo mejor este es un avance del proyecto X que mi joyo presentó no recuerdo si fue en una E3 o en un Game Awards pero recuerden que estaba bajo el nombre de Proyecto X el cual según ellos iba a tratar de un videojuego tipo shooter en tercera persona y con mecánicas también de tipo realidad aumentada pero como siempre digo en la sección de noticias hay que tener hay que tomarlo todo con pinzas y hacer una especulación responsable no podemos tomarnos todo al pie de la letra puesto que esta información es bastante nueva y nada más queridos capitanes dejen en la caja de los comentarios que es lo que piensan de este nuevo anuncio si les emociona y pues nada la verdad en lo personal a mi me llama mucho la atención puesto que no ha pasado que un año o dos años del anuncio de Star Rail y ya tenemos un nuevo juego en la vuelta de la esquina pero nada queridos capitanes eso sería todo por el video de hoy dejen su comentario si les ha gustado y pues nada nos estaremos viendo en un próximo video adiós ¡Gracias! Chau!